Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte. Saludos, señor senador, bienvenido a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor, señor Antiguo, mi amigo Emanuel. Muy buenos días a todos los televidentes y redes que lo sigan ustedes día a día a través de Contacto Diario. Qué bueno. Gracias, senador, por estar con nosotros. Y precisamente este conversatorio que vamos a sostener en el día de hoy con la presencia aquí de Ramón Antigua, que es su segmento aquí, hablando de política a otro nivel. Los jueves son de Antigua, entonces lo tomamos prestado. Así es, y la presencia de nuestro compañero Emanuel Tejada. Y quisiéramos iniciar, señor senador, este conversatorio hablando precisamente de este tema que es el que está en el tapete y en el Congreso, y es el caso del Código Penal. Y mi primera inquietud que nos gustaría que usted satisfaciera, y es describirnos, señor senador, cuál es, al momento de nombrar esta comisión a la cual usted pertenece para hacer las evaluaciones y la indagatoria con respecto a lo que es oír, ¿verdad?, diferentes sectores con respecto al Código Penal que está en vía de ser aprobado. ¿Cuál es la función realmente por la que se nombró esa comisión a la cual usted pertenece? Déjeme colocar un momentico, ahí me puede ver bien. Sí, sí, correcto. Sí, sí, correcto. Pedirle disculpas porque es que estábamos en carretera y... Esa es parte del trabajo, es parte del trabajo. Mire, el Código Penal, el proyecto del Código Penal, que fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado mes de junio, justamente tiene que pasar al Senado y así se designa una comisión especial a través de la presidencia del Senado, en la cual participamos nueve senadores, la mayoría de nosotros ligados al derecho y a la medicina. Nosotros lo primero que hicimos fue ver el método que íbamos a utilizar para nosotros estudiar el código. Lo hicimos, que era leer, como manda el reglamento, leer el proyecto completo, que tiene 422 artículos y luego dar la opinión, luego escuchar a las diferentes personalidades e instituciones que quisieran opinar al respecto. Pues así lo hicimos, pasaron una gran cantidad de instituciones y personalidades, personas con interés en este código y fueron escuchadas. La última persona que fue escuchada fue justamente el día 2 de agosto, que fue la magistrada procuradora, la señora Miriam Germán, que también sometió algunos puntos que ella entendía que debían ser arreglado o sacado del código y otras opiniones. El código, hubo un par de senadores que sometieron que se dejara perimir el proyecto porque no había tiempo para conocerlo, presentar las opiniones de todas las personas que quieren algunos cambios y que no había tiempo. Yo sugerí que habíamos mirado bien el código, lo habíamos leído y que por tanto entendía que el código en gran parte es bueno, aunque tenga sus deficiencias, el código es bueno porque tiene 20 años dando vuelta, un año completo ahora en la Cámara de Diputados que por fin ha aprobado, de nuevo, porque otra vez se ha aprobado y ha perimido fruto de algunos intereses. Recordemos que el código fue, en la gestión del gobierno pasado, fue aprobado y retado por el entonces presidente, el señor Medina, con el tema de las tres causales. Volvió y se reintroduce el proyecto y luego es aprobado en la Cámara de Diputados. Déjenme explicarles qué es lo que sucede exactamente. Nosotros no estamos para dejar perimir. Nosotros podemos decir que es un proyecto perima porque cumpla con su tiempo y no se dé un informe, sea favorable o desfavorable. La única forma de nosotros salvar el código que tenemos es aprobándolo tal cual llegó de la Cámara de Diputados. El código no es malo. El 90%, quizá más, de lo que está en ese código es bueno y es mucho mejor que el código actual porque está acorde a los nuevos tiempos donde ahí se sanciona realmente la impunidad, la corrupción, el crimen, la delincuencia y se protegen los derechos fundamentales de todos los dominicanos y dominicanas. como personas sin discriminación de raza, religión, edad, o sea, el código es bueno y está acorde a los tiempos donde realmente se sancionan los nuevos crímenes, delitos que se cometen acorde a este tiempo. El código actual no sanciona muchos crímenes que se han desarrollado en los últimos tiempos y ahí se sanciona. Incluso están las sanciones, las multas. El código es bueno, claro, no es perfecto. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué yo hago la observación de que se apruebe tal cual vino la Cámara de Diputados? Una sola letra que se le cambie al código, un solo párrafo, un articulado, una modificación, el código tiene que volver a la Cámara de Diputados, ¿cierto? Pero no hay tiempo para que vuelva a la Cámara de Diputados y hacer toda esa corrección. Entonces, perime. Al perimir, el código queda en el limbo. Y queda en un limbo jurídico porque no vamos a tener código realmente. El artículo 422 del mismo código faculta lo que es la vacación legal, que es el tiempo para que el código entre en vigencia. Y en esa vacación legal, que es de 12 meses, se pueden presentar todas las modificaciones posibles. Y no se pierde el código. Recordemos que cada quien piensa diferente, cada quien tiene sus intereses y entiende, de acuerdo a como interprete la ley, que es lo que le interesa a cada uno. La razón por la que nosotros estamos aprobando, que ahí voy a entrar entonces, que fue lo que pasó, es porque de no aprobarlo tal cual, el código perime y se vuelve a cero. Si lo aprobamos tal cual, salvamos lo bueno que tiene el código y podemos hacer las modificaciones en estos 12 meses. Si volvemos, dejamos perimir el código o lo mandamos a la Cámara de Diputados con las modificaciones, entonces se pierde tiempo. No hay tiempo para hacer las modificaciones. Es cierto. Entonces, lo que van a hacer es reintroducirlo de nuevo, de no aprobarse, y empezar de cero. De siete senadores que estábamos en la comisión, cinco estuvimos de acuerdo en que se aprobara el proyecto del tal cual vino de la Cámara de Diputados, con la salvedad de que en los 12 meses se aumentan las modificaciones del lugar. Senador. Pero muy, una cosa también quiero dejar claro, que han dicho que no se estudió, que no se ha analizado. Eso es mucha mentira. La comisión tuvo sus reuniones. Lo que pasa es que algunos senadores que tenían el interés de que perimiera realmente, por sus intereses, quizás por las modificaciones que ellos quieran hacer y que no hay tiempo, entienden, entienden, que dejarlo perimir es lo mejor. Por lo tanto, no votaron a favor de que se aprobara. Y eso es lo que sucede. Nosotros desmenuzamos, lo leímos completamente, recibimos todas las personalidades, el 95% de todas las personalidades que fueron al Congreso, al Senado, a ser escuchados, están de acuerdo en que se apruebe el código tal cual. Senador. Entonces estamos votando por la mayoría. Eso es lo que sucede. Escuche, senador. Yo pienso que sí, que pudo haberse aprobado y al final era mejor porque si se aprueba, el presidente tiene el derecho a veto. Y ese veto incluye en qué no está de acuerdo de forma que salva toda la otra parte buena y solamente observa la parte que entiende que hay que volver a revisar. Y era más fácil que dejarlo perimir que tal como usted dice, vuelve a cero. Ahora, ¿en qué quedaron esas partes? En la parte que se llegó a la Comisión y al Senado, ¿en qué quedó el tema de la que se hablaba en la Cámara de Diputados que se pretendía bajar de 10 años a 2 años el tema de la penalidad por los saltos de corrupción, las tres causales y otros temas que se discutieron? ¿Cómo quedó en la Comisión del Senado esos temas? Mire, lo que sucede, escuche, lo que sucede es que esos son temas que se pueden debatir en los 12 meses antes de entrar en vigencia, de ser aprobado. Nosotros no tenemos el tiempo para debatirlo y hacer los cambios que hay que hacer. Todo eso es un tema que lo tenemos en carpeta para que se conozcan después de aprobado presentar las modificaciones en la vacación legal de dicho proyecto. No debatimos respecto a eso porque de hacerlo entonces sí perime o no hay tiempo de hacer las modificaciones. Hay muchas cosas que se tienen que arreglar en el proyecto porque como usted lo dice, en ese tiempo se arregla lo que está mal y se deja lo que está bueno. Nosotros no nos concentramos en un artículo donde todos sabemos que el código la opinión ha sido lo que tiene que ver con el aborto y sus sentimientos y el artículo 187 que trata sobre la discriminación. De eso que todo el mundo ha hablado pero nosotros tenemos que leer el código los 422 artículos mirar todos los considerando mirar todas las vistas mirar la constitución mirar todas las convenciones y nosotros hemos hecho eso y lo que hemos escuchado es al 90, 95% de las personas que entienden que es mejor tener este código nuevo que tener el actual que sí permite la impunidad que sí no sanciona los delitos que sí no sanciona realmente los crímenes acorde a este tiempo en que se está viviendo. Senador ¿y cuál podría ser la causa o el interés que podrían tener esos que tienen la intención según usted señala de que de que perima? Bueno no sé qué intención tendrían yo sí te puedo decir que entiendo que hay muchos senadores en este caso que tienen su opinión de las cosas que tienen que ser arregladas en este código y que ellos quieren el tiempo para hacerlo e introducir estos cambios nosotros estamos dando el tiempo porque como dije el artículo 422 de dicho código te da una vacación legal donde tú puedes presentar todas esas modificaciones votarla y antes de que entre en vigencia ser aprobado senador con relación a lo que usted mencionaba de la carta que envió la magistrada Miriam Germán Brito con ciertas observaciones a dicho código fueron estas tomadas en cuenta o simplemente las hicieron a un lado en el senado están como le digo todo el mundo fue escuchado pero someter los cambios que han presentado las diferentes instituciones incluyendo la procuradora la magistrada Miriam Germán están sobre la mesa porque que no hay tiempo de hacer las modificaciones no hay tiempo con relación a lo que aquí lo dejo es cuestión de tiempo con relación a lo que expresó el presidente del senado Eduardo Estrella de que dejaran al senado debatir y estudiar este tema aunque esto pudiera afectar que perimiera o que pasara el plazo para este código está o no o cuál ha sido la intención también del presidente del senado lo mandaría a votación si llega a sus manos ese código bueno bueno tiene la responsabilidad de convocar la sesión hasta el día 15 de agosto hoy tenemos sesión lo que sucede para presentar el informe el informe no se ha presentado porque un senador que votó a favor de los cinco que votamos está en España y regresa el lunes de él venir y firmar el informe el martes nosotros estamos leyendo el informe y ya el presidente tiene que ponerlo en agenda si el presidente del senado decide no convocar no convocar entonces se cae el código no importa que esté en la firma ahora él tiene la obligación de convocar y el pleno de los senadores decidir realmente si va a pasar si va a aprobar eso es lo que tiene que llegar al pleno para que cada quien opine y vote a favor o vote en contra senador respecto a eso del legislador miembro de la comisión que está fuera del país y que hay el comentario no sé si es la realidad que votó de manera virtual los oponentes a la aprobación del código establecen que eso está contra los reglamentos del senado que hay de eso no está contra el reglamento del senado porque la comisión es soberana la comisión decide la forma en que va a hacer su sesión de trabajo y nosotros sometimos que fuera conocido de una forma virtual se conociera donde todos los senadores los que están opuestos incluso votaron a favor de que así está ahí están las actas ahí estaba la senadora Faride Raful el senador Antonio Tavera que votaron en contra a lo mejor dicho no votaron que tienen que tienen la obligación realmente de firmar el informe porque porque ellos están contrario a ese informe no quiere decir que ellos no puedan firmar ellos tienen que firmar el acta de que esa fue la decisión que se tomó ahí en ese informe de ellos hacerlo de cualquiera de ellos hacerlo hoy hoy se lee ese informe precisamente sin la necesidad del senador que está en la firma del senador que está en Madrid precisamente senador cuando hacíamos la introducción del conversatorio yo hablaba la función para la que fue creada esa comisión y me refería a eso por ejemplo en este caso la información la comisión rinde un informe favorable al senado está en el deber como usted señala el presidente del senado de ponerlo en agenda si él somete o es opcional por parte del presidente está en el deber de ponerlo en agenda no 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 él tiene que someterlo al pleno para que se lea el informe y después tiene que someterlo al pleno para que sea puesto en la agenda del día o en la agenda de la próxima sesión de la próxima semana es lo que mande el reglamento el senador que sea parte de la comisión y decida no firmar el informe entonces tiene que hacer un informe disidente y tiene que presentarlo por igual junto con el informe eso es lo que mande el reglamento ¿y cuántos senadores se necesitan para aprobar el código? si se manda a votación cinco cinco son nueve en la comisión se necesitan cinco mayoría ok de la comisión son nueve y se necesitarían cinco para pasar al informe pero si se lleva al pleno del senado en el pleno del senado ya tenemos la firma de cuatro en el pleno del senado para que sea aprobado el código la dos tercera parte en este caso si están todos los senadores necesitaríamos 22 senadores que aprueben o desaprueben bueno senador nosotros no pero víctor perdón senador usted es el senador de la república y se lo pueden pelear todos los dominicanos pero recuérdese que en principio es de nosotros sin necesidad que creemos celos sin necesidad que creemos celos con los demás del país siempre siempre en lo que tiene que ver con la provincia de Duarte San Francisco y Macorís en el tipo desde el punto de vista de partidario político se siente como una especie de vacío en el liderazgo con excepción del senador y no es porque está en el frente pues no tenemos por qué estar haciendo excepciones inválidas poco aicionar respecto a la defensa de los intereses de la provincia se ven del liderazgo político del partido aquí en la provincia ¿qué puede usted decir que se está haciendo como para acoplar ese liderazgo provincial municipal que hay del partido revolucionario moderno para representar encauzar las demandas que está haciendo la provincia de Duarte porque con excepción suya le repito lo que ha hecho en el senado esos planteamientos que yo decía en un programa aquí mismo en contacto diario que eso solamente lo puede hacer un funcionario un legislador que esté comprometido con su pueblo y no con el partido totalmente porque cuando aprenden a ser político 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 en el sentido literal de la palabra como que se alejan de lo que es la representación eso no es lo que ha hecho el senador de la provincia de Duarte Frank Romero al contrario entonces ¿qué puede usted decirle a esta provincia que se está haciendo para como aunar ese liderazgo y comenzar a trabajar en función de la promoción de las acciones del gobierno y de lo que propiamente usted está haciendo? miren le doy las gracias por las observaciones que hace a mi persona pero también debo ser honesto debo ser justo y debo decir que la gobernadora Xiomara Cortés es una trabajadora 24-7 que ha estado como representante del poder ejecutivo ha estado trabajando arduamente en favor de nuestra provincia tengo que ser justo y darle sus méritos porque realmente reconozco que lo está haciendo y que es una persona que está en la provincia el 95% del tiempo porque nosotros como senador tenemos que estar en el senado de lunes a viernes a través de las comisiones a través de las sesiones y que ella mantiene esa presencia ejecutando y representando realmente al presidente Luis Abinader lo que tiene que ver con el liderazgo de nuestro partido pues recordemos que nosotros estamos en el gobierno entramos en el gobierno en un momento muy difícil que es fruto de esta pandemia donde el gobierno no ha podido realmente utilizar los recursos que consta para poder tener ubicados a la mayoría de nuestros dirigentes y eso ha creado un pequeño limbo respecto a las posiciones en el tren gubernamental hay muchas personas que están esperando que se merecen un lugar de trabajo y no lo han podido tener todo está en un limbo el partido en un momento yo dije que era una situación muy difícil porque la mayoría de las autoridades del partido pues estaban ahora en funciones con otras responsabilidades y obligaciones lo que no permitía que podían atender al 100% a los compañeros y darle la cara justamente hoy que hay una reunión donde viene el presidente del partido José Ignacio Paliza la secretaria general Carolina Mejía a una reunión con los máximos dirigentes del partido a través de los diferentes municipios distritos y zonas vamos a ver que se va a debatir en eso vamos a ver que información ellos traen para nosotros y que esperanza que palabra de alivio le puede traer a nuestra dirigencia en lo que tiene que ver con las obras pues mire San Francisco de Macorís la provincia de Duarte se van a ver muchas obras se van a ver muchas obras es un poco problemático por las nuevas leyes que se han hecho a través de compras y contrataciones no es tan fácil ahora como iniciar una obra los funcionarios están cuidando bastante también porque tienen que llevar el debido proceso esto no es como empieza eso toma esto aquí firme este cheque no ahora mismo usted puede atacar el preso porque está el lapicero para firmar un contrato que no esté llevado con el debido proceso nosotros tenemos obras que fueron aprobadas por el presidente de la república lo que es el reordenamiento de San Francisco de Macorís en algunas infraestructuras que fue un proyecto que presentamos al presidente el cual fue aprobado por él firmado con todas las instituciones como veedores y partícipe de que esas obras se hagan y ver realmente cómo va el hospital se está trabajando la avenida de la circulación se está trabajando se está trabajando en el asfaltado en la iluminación en los caminos se están haciendo mucho trabajo hay muchos que no se ven pero 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 el proceso de que se inicien las grandes obras ya está en su punto final para que se empiecen a iniciar bueno senador nosotros agradecido de que usted haya estado con nosotros en esta parte de la entrevista VIP en el día de hoy precisamente en este segmento que es hablando de política a otro nivel que coordina nuestro compañero Ramón Antigua Brito así que gracias señor senador por compartir con nosotros en esta entrevista VIP en el día de hoy sabemos muchos compromisos de trabajo de hecho va en camino a integrarse ya a sus labores propias del día gracias por estar con nosotros señor senador muchísimas gracias a ustedes por permitirme explicarle en breve tiempo parte de lo que realmente estamos haciendo lo que estamos viviendo actualmente así que nos mantenemos en contacto estaremos pendientes de todo lo que siga aconteciendo a partir de este momento en el senado de la república con este proyecto de ley del código penal gracias por estar con nosotros Franklin Romero senador por la provincia de Duarte estuvo con nosotros en el día de hoy aquí en la entrevista VIP de contacto en el segmento de política otro nivel con Ramón Antigua Brito